Mentiras Mentiras Que me amaste con toda ternura Y me entregaste toda tu inocencia Mentiras Mentiras Que me diste todo en un beso Y que juraste a pade por siempre Mentiras Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita sangre mi agonía Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita sangre mi agonía Por la herida La cantada se paga fuerte Tus ojos ya no son los mismos Repa Tu boca ya no besa igual Y solo existe un epísimo Que me hace tanto mal Cuando bailes Cuando bailes yo no me abrazas Porque no sabes decir que no A todo lo que te propongo A todo lo que pido yo Que no Ya me vas a dejar No te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque aún ya estoy sufriendo Y hoy comienza a llorar Y hoy comienza a llorar Y hoy comienza a llorar Sobre ti Sobre mi Sobre mi Y el amor Y el amor Si lo bailamos Como dice Te mal Te maldije Con insultos Con insultos Te nombré Con llanto Y desprecio Así te reza Te enfrenté He querido Olvidarte He llorado Tu traición Mas en esta batalla Soy yo la que perdió Como dice Quien Quien no lloró Por amor Quien no sufrió Una traición Quien no es muerto 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 Oye que yo Oh, mi Me suena Y báinalo, báinalo, con sabor He querido olvidarte, he llorado tu traición Al ser de esta batalla, soy yo la que perdió Y él no lloro por amor, ya no sufrió una traición Y él no guardó que un dolor, no, 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 no Y él no lloro por amor, ya no sufrió una traición Y él no guardó que un dolor, no, 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 no Porque la ardería, esta son la no Se la cantamos Se la sabe Se ayuda con el dolor y me saca Fuera, hey Como dice Y él no lloro por amor, ya no sufrió una traición Y él no guardó que un dolor, no, no, no vivió Y él no lloro por amor, ya no sufrió una traición Y él no guardó que un dolor, no, no vivió ¿Quién no lloro por amor? ¿Quién no son de una traición? ¿Quién no guarda tu dolor? ¿Todo vivió?